Bien, estamos en el local de la coalición Somos Partes, donde están ya haciendo la presentación de su lista con los concejales y también el precandidato también a intendente por la parte de UCR. Como ya saben, este 13 de julio hay interna, así que bueno. ¿Cuál es primeramente la satisfacción de haber inaugurado ya el local teniendo en cuenta lo que se viene? Bueno, para mí es un gran orgullo representar a Somos Partes y bueno, quisiera invitarle a todos mis amigos simpatizantes, radicales e independientes que quisiera invitarlos a que me acompañen en este nuevo desafío que estoy tomando y quisiera que lo acompañe a todo mi grupo que es una gente honesta, trabajadora. Y bueno, la gente me conoce, sabe dónde vivo, soy nacido y criado acá en Campo Largo. Bueno, ¿cuál es prácticamente lo que te llevó a candidatearte para intendente? Bueno, hoy sería una precandidatura. Y bueno, me lleva a presentarme como precandidato, que tuvimos una diferencia de opiniones con el amigo Alejandro Galván y bueno, no pudimos llegar a ningún acuerdo y por eso es que se decidió ir a internas. Bueno, recordamos entonces que la interna será el 13 de julio. El 13 de julio, lo invito a mi querido pueblo de Campo Largo que me acompañe. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Hola, soy Miriam García, estoy como precandidata como primera concejal titular, presidente del consejo por la lista de Chaco Somos Todos, Somos Parte y me gustaría que en las internas del 13 de julio acepten nuestra propuesta y nos voten. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Oscar Ribeiro, candidato a concejal, que también pediría que el 13 de julio nos acompañen con sus votos independientes, afiliados y simpatizantes para poder seguir con nuestro proyecto. Hola, soy Norma Altamiranda, tercera concejal y bueno, quisiera que nos ayude con el voto el 13 de julio. Lo esperamos, a todos los compañeros, amigos y mis amigas también. Juan Carlos García, estoy en la lista acompañando al futuro intendente, señor Julio Segovia y desde acá invito a toda la población a que nos acompañe porque estoy convencido de que contamos con un grupo de gente honesta, honrada y sincera. Nada más. Hola, soy Peralta Delicia, estoy como precandidata a concejal en el puesto número 5 y bueno, y pedirle a todos que nos acompañen para seguir con nuestros proyectos. Soy Peralta, ya sí que estoy para concejal, puesto número 7, así que le pediría a la compañía que nos ayude el 13 de julio con los votos.